Para nuestra receta de New York con guacamole clásico, lo único que vamos a ocupar es entre 200 y 250 gramos de un corte de New York y para nuestro guacamole vamos a ocupar dos piezas de aguacate, una pieza de limón, cinco chiles serranos o cuaresmeños vamos a ocupar un manojo de cilantro, una sal y pimienta y es importante que nosotros tengamos un molcajete ¿Qué vamos a hacer en nuestro procedimiento? Lo único que vamos a empezar es triturar lo que es el chile junto con lo que es el cilantro vamos a ir añadiendo un poco de jugo de limón para que se empiece a abrir y se empiece a mezclar ya que esté perfectamente bien molido vamos a agregar lo que es la cebolla, vamos a agregar lo que es el aguacate vamos a sazonar con sal y pimienta y lo vamos a dejar reservar para nuestro corte de carne lo único que vamos a hacer es que en un plato vamos a poner el corte de carne vamos a agregar un poco de sal y pimienta y lo vamos a llevar al asador ustedes pueden cocinarlo ya sea a término medio, tres cuartos o bien cocido y lo único que vamos a hacer para nuestra preparación es sacar nuestro corte de carne al término y lo vamos a acompañar con nuestro guacamole clásico en este caso ustedes pueden agregar al guacamole jitomate, chicharrón o si ustedes pueden agregarle alguna otra especie para darle sabor y la verdad que es una receta muy versátil que no puede faltar en las carnes asadas elige lo que quieres ver, canal Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!